Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 988 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Medellín, Colombia, nada más y nada menos que Ángela Zapata. Ángela, ¿lista para la parrilla? Lista, Alex. Ángela Zapata es fundadora de AZ Marcas Conscientes. Creadora del método de gestión consciente de marcas individuales y corporativas a marca. Con 29 años de experiencia, acompaña a marcas a determinar su estructura para que trasciendan la oferta de productos o servicios para alcanzar relevancia y preferencia. Ángela, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplio un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia de ti. Algo que la mayoría de la gente no sepa de Ángela. Queremos conocerte hoy, amiga. Gracias, Alex. Pues realmente soy una apasionada por las marcas. Yo creo que si pudieran ver mi brazo derecho. Ajá, ya lo veo. Porque yo creo, Alex, que en algún lugar del universo yo fui creada para acompañar la gestión consciente de marcas individuales y corporativas. Guau. Para aquellos que nos están escuchando y que no nos están viendo, ¿verdad? Que no pudieron ver el brazo de Ángela. Tiene tatuado allí AZ, ¿correcto? Sí, señor. AZ Marcas. Ok, buenísimo. Ahora, Ángela, antes de entrar acá en toda tu jornada y tus historias que excelentes que nos traes en el día de hoy, quería retroceder contigo en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? ¿Cuál era ese plato? Absolutamente, Alex. ¿Cómo te parece que se llama el postre del montañero? Montañero es aquellas personas que viven en las montañas, los campesinos. Y era un postre que hacían para los niños cuando hacían su primera comunión. Y tenía galletas, bocadillo, queso y mucho vino. Ay, Diosito. El bocadillo es como ese dulce de guayaba, ¿verdad? Dulce de guayaba. Ay, qué rico. Bueno, no te culpo. Con razón es uno de tus favoritos, porque eso suena muy sabroso. Ahora, Ángela, entrando aquí en tus neuronas, ¿verdad? De emprendedora, en todo esto que haces. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora en el día de hoy, donde genero mayor impacto y ayudo a más gente, es esta. ¿Cuál sería? Sensibilizar y ser capaz de tocar el corazón de los seres humanos con la teoría de las marcas. Ajá, wow. Eso sonó profundo. Tú sabes que hoy en día, pues hay tanta gente en todo el mundo creando su marca personal y entrando a las redes sociales y creando una imagen, una carta de presentación y su filosofía y todo esto. Y estoy seguro que en esta materia hay muchísima gente que puede verse identificado con el tema de, en efecto, cómo lograr ese concepto que acabas de hacer. ¿Cómo se hace? No tenemos obviamente todo el tiempo para una conferencia completa, pero dos o tres pasos específicos que nuestros emprendedores, nuestra audiencia, gente de éxito, pueda llevarse de Ángela a Zapata y ponerlo en práctica hoy mismo en sus marcas. Yo difiero de la marca personal como el parecer, yo me encamino al ser. Entonces, primer tip, entender que cuando decidimos ser marcas, marcamos. Entonces, podemos marcar y ser una huella o ser una cicatriz. Podemos marcar por presión o por contacto. Primera pregunta. Segundo, una marca es una huella y una memoria. Yo como ser humano, yo como madre, yo como ciudadana, yo como emprendedora, ¿qué huella quiero dejar y en quiénes? Por tanto, ¿qué verbos debo conjugar traducido en qué acciones? Porque si yo quiero ser una marca de amor, conjugo el verbo abrazar, conversar, unir. Es fundamental. Guau, gente de éxito, escucha las palabras de Ángela. Normalmente cuando uno dice, bueno, cuando yo me vaya de este mundo, quiero dejar una huella. Tú no dices normalmente quiero dejar una cicatriz, ¿no? Dices quiero dejar una huella, algo que continúe después de mi existencia en esta dimensión, una huella en mis hijos, en mis amigos, cómo me recordarán. Si alguien, si no existieras hoy, ¿qué dijeran de ti, no? Específicamente. Eso es como dejar una huella. Ampliando un poquito de lo que sería una cicatriz en contraparte, ¿cómo sería esa parte? Cuando hablabas de la presión y todo esto. Yo he verificado que no hay que morir para dejar una huella. En este momento tú estás dejando una huella en mí y yo estoy dejando una huella en ti por la forma en que estamos interactuando. ¿Cómo podemos ser cicatrices cuando no somos conscientes de lo que de mí está saliendo al otro? Cuando yo no me observo. Cuando de mí sale un grito y yo ni siquiera me doy cuenta. ¿Cómo convertir una cicatriz en una huella cuando yo empiezo a autogestionar mis emociones? No es negar las emociones, es gestionar la emoción. Entonces, si yo estoy molesta con Alex, yo evito levantarle la voz a Alex y le digo, querido Alex, en este momento estoy molesta. Déjame, yo gestiono esta emoción y cuando esté tranquila, hablamos porque no quiero decir palabras que te puedan lastimar. Ahí estamos gestionando nuestras marcas. Con esto termino. Todos los seres humanos somos marcas porque dejamos huellas en cada momento, persona y lugar. Y dejamos huellas por acción, omisión o reacción, Alex. Qué interesante y espero que estemos dejando una huella interesante en nuestra audiencia en el día de hoy con esta conversación. Ángela, ahora te pregunto, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, hablando con Ángela, la emprendedora, ¿verdad? Tu modelo de negocio, ¿en qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas específicamente o tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos, en rentabilidad, en ganancias, en profit al final del día, al final del año? Show me the money. Claro que sí, Alex. Primero quiero contarles a cada una de las personas que nos está escuchando que yo tengo el privilegio de no trabajar, Alex. A ver. Aprendí de pequeña que trabajar era tan duro que para eso nos pagaban. Y yo dije, no, yo no quiero eso para mi vida. Y levanto mi mano derecha y doy fe que soy absolutamente rentable. Puedo sostener a mi familia, porque soy mamá, amando lo que hago y amando estar viva a través de lo que hago. ¿Cómo lo hago? Yo creé un modelo para la gestión consciente de una marca corporativa o individual y vienen a mí muchos emprendedores, muchas compañías, donde no tienen claridad de sus marcas. Alex, porque es que no es lo mismo ser una empresa que ser una marca. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo acompaño principalmente compañías y muchas marcas personales, emprendedoras, a tener absoluta claridad de lo que hacen, de cuál va a ser esa diferenciación y, sobre todo, cómo trascender la función. Es decir, Alex, ¿qué vas a entregar más allá de tus productos y servicios que impacte de manera tan positiva al mundo que siempre te vayan a preferir a ti o a tu marca? Súper. Y trabajo, he trabajado con siete países. Actualmente estoy trabajando en Colombia y trabajo en Madrid con una compañía. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto? Porque estoy seguro que tenemos muchísimas ideas, miles, millones de ideas, ¿verdad? Diarias, semanales. Muchas de ellas son geniales, pero no nos podemos casar con todas. Tú te casaste con esta. ¿Tú recuerdas si te estabas comiendo ese dulce con bocadillo, galletica, todo eso? ¿Cómo fue eso? No, Alex, de hecho no fue un momento muy agradable. Yo asesoré a un cliente y en el taller me dijo, pues dijo unas cosas y luego visité la planta de producción y me di cuenta que no había coherencia, que se estaba como engañando. Y me fui al parqueadero, Alex, y en mi carro empecé a llorar y a llorar y yo dije, yo no quiero hacer esto, yo no quiero fomentar un capitalismo salvaje, unas marcas que dicen mentiras. ¿Yo qué voy a hacer? Y pensé en cerrar mi negocio. Y luego tuve una conversación con mi madre y me dijo, ¿por qué no unes todo lo bonito que tú tienes y creas algo? Alex, Amarca es el resultado de toda la historia de vida. Yo soy una persona muy amorosa y Amarca básicamente busca que las marcas seamos laboratorios rentables que fomenten la vida. Entonces todo surgió de un tener que morir a muchas cosas y volver a resurgir e integrar partes de mí que no necesariamente correspondían a la teoría de marcas, sino que se alimentaba de otras cosas. Ahora tú sabes que después que te casas con esta idea y empiezas a darle forma y a hacer el impacto en marcas, en emprendedores y todo esto. Tú como emprendedora, separando la que conoce toda esta información y ahora entrando en la emprendedora en sí. Tenemos una montaña rusa, momentos muy sabrosos, momentos picantes, momentos un poquito amargos, pero sabemos que el amargo también lo necesita el cuerpo. También como emprendedores necesitamos estos momentos que son como oportunidades de aprendizaje o lecciones o preparación para futuros retos. ¿Recuerdas uno que te haya impactado, que te haya dado una gran lección dentro de tu negocio? Cuéntanos qué pasó, quiénes estaban, qué es lo que no funcionaba, que te generó una gran lección. ¿Cuál fue esa gran lección también? Sí, Ale, el asignar precios a mis servicios. Ajá, cuéntame. Yo no sabía cómo hacerlo porque además cuando tú tienes un producto creo que es un poquito más fácil, pero cuando eres un servicio y trabajas por horas y a veces un logo, tú te demoras ocho horas y a veces dieciséis, yo no sabía cómo costear y empecé a trabajar desde el miedo. Ajá, entonces empecé a hacer negociaciones que no eran justas, que no había un compartir valor y empecé a negociar, pero no a negociar, sino a quebrar mis valores, lo cual no estaba bien para mí ni para mis colegas. Entonces empecé a trabajar desde el miedo y llevé a mi negocio a un estado de no había caja, no había cash, no había recursos y bueno, me costó un aprendizaje muy bonito el valorar realmente bajo un principio de realidad mi trabajo y ahora trabajo con unas tarifas que son competentes y coherentes a lo que yo entrego. Gente de éxito, importante este punto, aquellos que están creando sus servicios, asesorías, sus sesiones de coaching, de one on one, sus cursos en línea y toda esta cantidad de servicios que hay ahora mismo en la red, en la web. No es fácil a veces llegar y ponerle un precio y viene el síndrome del impostor y todo este tipo de cosas que se ponen en el camino, pero es importante ser asertivo, que haya coherencia, todo esto que nos acaba de mencionar Ángela y crecer no desde el miedo, sino desde la abundancia, desde el empoderamiento y todas estas cosas. Ahora, estoy seguro, Ángela, amiga, que tienes una colección de momentos sabrosos, uno sabroso que recuerdes, que digas wow, este sabe como al postre este que me acabas de decir, con bocadillo y galletica, uno así en tu negocio, ¿recuerdas uno? Sí, Álex, obviamente hay millones, millones de momentos sublimes porque cada marca es un mundo hermoso, sin embargo hay un momento que ha sido memorable y es que yo decidí trascender fronteras y dije yo quiero salir de Colombia, yo tengo que ser capaz de llevar esta teoría a otros lugares. Y recuerdo el día que la Universidad Autónoma de Madrid me escribe y me invita a dar un curso de marca y yo, mi síndrome de impostor salió y no le presté atención y me volvieron a escribir el día, Ale, que yo estaba pisando la Universidad Autónoma de Madrid, hablando de marcas, yo recuerdo sentir una flor blanca en mi pecho, era una plenitud que sentía porque yo dije yo fui, yo fui capaz de traer mi marca a otros territorios, ese momento fue absolutamente sublime. Sabroso, sublime. Ahora ya probamos el amargo, el sublime o sabroso o rico, así que se siente ese, ¿verdad? Te pregunto, ¿te gusta el picante? Me encanta el picante. ¿Le pones ají a las empanaditas colombianas? Claro, que sí. Bueno amiga, prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Ángela, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da muy bien en esto de los negocios? Las finanzas. Una persona que te guste el impacto que está generando con su emprendimiento, con su marca, ya sea online, offline. Hoy en día, ¿quién sería? Cada ser humano que es capaz de sobrepasar sus límites y entregarle una marca constructiva al mundo. Una aplicación o una herramienta en línea que uses en tu negocio, validada por ti, que te genera buenos resultados en tu negocio, que quieras recomendar a nuestra audiencia, gente de éxito. Muy cliché, pero es Instagram. Instagram. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Irme a vivir a España. Ajá, ¿qué parte de España? No sé todavía. Wow, hay sitios especiales allá en España. Saludos a nuestros emprendedores españoles que son geniales, toda esa gente en España. Súper, súper espectacular. Y ahí hay sitios bellísimos a los que podrías considerar irte. Ahora, el mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora, ¿cuál es? Es ser coherente y ética. ¿Tu hábito de oro? Respirar. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Capitalismo consciente. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, esto es lo que todo el mundo quiere saber. Wow, ¿qué será lo que están allí en esas neuronas? Si yo quisiera simular este resultado que ha tenido Ángela hasta el día de hoy, ¿qué es lo que haría? Entonces dice así, fíjate, somos el producto de todas las cosas que hemos vivido hasta el día de hoy. Las que hemos hecho, las que hemos dejado de hacer, las que hicimos desde la abundancia, las que hicimos desde la escasez, todas esas representan lo que somos en el día de hoy. Ahora imagina que se va todo y te queda la experiencia, estas conversaciones que hemos tenido, los libros que has leído, toda la formación que tienes hasta este momento y tienes que emprender nuevamente. ¿Cuál sería tu receta? Tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso los pasos específicos, prácticos y objetivos que harías en los primeros 30 días. Si tienes que emprender nuevamente, ¿qué harías en esos 30 días? Alex, primero observar el mundo, determinar claramente qué necesita mi entorno para ver desde mis capacidades, oportunidades y motivaciones, yo qué puedo entregar. Y luego estructurar la manera en la que yo puedo entregarle al mundo lo que necesita, estructurarla de manera clara y empezar a determinar muy bien si es un producto o un servicio. Si necesito de recursos adicionales, como recursos tecnológicos, personas capacitadas, rotundamente buscaría trabajar en equipo, yo creo que juntos llegamos más lejos, que hacemos sinergias y sería muy organizada. Pero sobre todo, Alex, amaría lo que hago por encima de muchas cosas, porque creo que sin amar lo que hacemos es muy difícil lograr un real concepto de éxito integral. Ahí está mi gente de éxito. Ahí está la receta completa de Ángela Zapata. Ángela, el tema pica y se extiende. Hay muchísimo que hablar al respecto y muchas cosas que contribuir. Así que estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Ángela? Luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Claro que sí. Mi red de Instagram, en este momento no tengo página porque alguien decidió hacer la suya. Mi red de Instagram es az-angelaz. Y una frase, Alex, yo creo que vivir se resume en conjugar verbos. Piensa qué verbos quieres conjugar para lograr tu concepto de éxito. Guau, esa me gustó. Me la llevo, Ángela. Amiga, desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, de Mickey Mouse, ¿verdad? Hasta donde estás allá, en Medellín, Colombia, te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Así grandote. Con toda la mejor energía y la vibra positiva. Que no sea la última, será hasta la próxima. Eso espero. Gracias. Chao. Un beso y un abrazo. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Ángela Zapata. Y tendrás acceso al video, al audio, su receta completa. Todo eso va a estar enlistado en las notas de este episodio. Y si historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores con éxito en alguna parte del mundo, hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor en el día de hoy, allá afuera, que pueda necesitar este tipo de referencias. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Ángela Zapata y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.curso de podcast gratis punto com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com. Éxito.